Tengo ganas de cogerte, trujarte, romperte, morderte, odiarte, el hígado, comerte, sacarte los ojos, mancharte de rojo, abrirte las tripas a los jacks de ripa. Tengo ganas de degollarte con lo que escribo, usando los peores adjetivos para describir el encabronamiento que siento. A ti te voy a acercar de tu asiento, de tu sitio, de tu silla, con mi propia boquilla. Voy a arrancarte las rodillas desde las antillas, pa' todas las pandillas visitantes sacándome palabras con la pista. Respeto a Nicaragua y a la lucha sandinista, ya yo me tragué cinco hojas de coca que me tienen botando espuma por la boca. Estoy del que si se esbocan y me tocan, pongo a cualquiera a bailar la vida loca. Me vivo la película, aunque sea ridícula, rápido me pongo bruto como Cabernicola y no pienso. El cerebro me falla y me voy en el viaje hasta el Himalaya. Si le llega a la raya, te quemo en el Masaya y siquiera lo macho, te quemo en el Mombacho. ¿Y qué queda? Tu cuerpo picadito en Pikachu, pinche, culero, gringo, gabacho. Pausa, yo soy un rebelde con causa, soy un guerrillero de la tierra, nacido y criado en la sierra, entre la maleza, por la cordillera de la guerra. Llevaré aquí a mi guarida, jurado que el mundo aquí es pura vida. Pero si tú atentas en contra de mi vida, quizá una bomba suicida haga el trabajo. Yo no necesito herramientas, lo mío es la mano. Yo te mato a los artesanos, a mano pelada me chupo a cualquier gusano. Mientras me fumo un habano cubano, quiero partirte los dedos de la mano. Quiero rayarte como queso parmesano, quiero mandarte a volar y no es en aeroplano. Hoy no te salva ni el Vaticano, tranquilo, yo soy un tipo tranquilo. Yo no soy un gangster, tampoco muevo kilos, lo que necesito es algo con filo. Lo que necesito es media yarda de hilo, pa' paseártela por el cuello. Hermano, te ahorco con tu propio cabello, tú sientes ira, yo siento ira. Vamos a ver quién primero delira, vamos a ver cómo tu cuello se estira. Vamos a ver al final quién respira. Este hombre cuando habla no es en vano, que no me saquen pa' fuera lo de indio araucano. El ejército del pueblo en primer plano. El coro, pa' que suene bonito, no necesitamos piano, dale. ¡Ey, ey, ey! Tengo que aquí a mi guarida, cura aunque el mundo aquí es pura vida, pero si tú atenta en contra es mi vida. Quizá una bomba suicida haga el trabajo, haga el trabajo, haga el trabajo, haga el trabajo, haga el trabajo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!